En un granjero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente. Begoña Gómez de la Fuente. Y luego es verdad que se va a Zaragoza y a Barcelona, pero tú, todas las vueltas que hay que dar por aquí. Entonces, claro, pues hay que estar de un lado para otro. No paramos, no paramos. Bueno, también puedo decir buenos días a Arturo Tellez. Buenos días, compañero. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas las cosas? Ya terminas. Mañana ya es el último día. Bueno, terminamos y continuamos a partir de la semana que viene. Si todo el mundo me dice, ah, ya has terminado, ya estás terminando. Y digo yo, pues no sé qué es lo que estaré terminando. El 2 de septiembre es viernes, hombre, sí. Sí, así es que seguimos todos igual, porque no, vacaciones ya no están, ya se marcharon. Y yo no sé, no me han dicho nada de Paloma. ¿Paloma está? ¿Sí? ¿José Luis? ¿Está? No, no está. Espérala, esperamos un momento. El tema de hoy es un tema... Está llegando, está volando, está volando. Está volando. El tema de hoy es un... Bueno, lo estábamos haciendo porque cumple 50 años, pero yo la verdad es que no tenía ni idea del tema y me he quedado muy sorprendida informándome sobre él, porque hablamos de algo a lo que no he jugado nunca jamás, que es a los clics de Playmobil. Sí. Vosotros ya habéis jugado a los clics de Playmobil. Claro. Se dice así, ¿no? Clics de Playmobil. Claro, obviamente. Clips de Playmobil, claro. Ah, clips, clips. Clips. Clips, clips. Los clips. Como los clips que sujetas tú a los folios. Pues igual, pero... Para mí son los clipis. Bueno, pero eso es más moderno, eso no. Los clips de toda la vida, los alambres. Pero eso, pero son los clips que son los muñequitos pequeños de Playmobil, claro, sí, sí. Los clips se van de aventura, los clips se van al fuerte, los clips se van de vacaciones, ¿te acuerdas, Arturo? Tú tenías de eso, tenías los dos de eso, sí. Sí, hombre, alguna cajita y tal. Había... Es decir, cuando nosotros éramos críos, claro, Javier y yo, pues ya tenemos una edad. No era tan fácil como ahora conseguirlos. Eran bastante más caros. Como no se compraban tantas cosas y los niños no recibían regalos de tantos sitios. Ya, sí, es verdad. Pues, pero sí, sí, claro. Y además hay que recordar, por ejemplo, dos apuntes. Sé que va a haber muchas personas vinculadas al mundo Playmobil durante la próxima hora. Pero aquí en Asturias, por ejemplo, en el Lalón, en el Entrego, hay un lugar en el que hasta hace cuatro días, en el Centro de Encuentros del Trabanquín, bueno, pues hay una exposición impresionante con una recreación alucinante del campo del Sporting de Gijón, del Molinón, con 200.000 millones de clics de Playmobil en las gradas, los jugadores en los alrededores, pero también hay recreaciones de piratas, del descubrimiento de América, de un pozo minero, de Arcelor, que es la empresa siderúrgica que está en el centro de Asturias, de un proyecto de construcción de energías renovables, o sea, es una cosa súper loca. Y luego, además, en Denia hay una estatua que te la encuentras, bueno, yo me la encontré por casualidad, una estatua de un clic de Playmobil, para que te puedas hacer más o menos cuánto medirá, metro y medio, no, pues más de metro y medio. Una foto con él, porque, hombre, es una cosa que te hace ilusión encontrarse con un... Porque el paisano, que era alemán, si no me equivoco, bueno, pues tenía vinculación con esa zona, porque, claro, toda esa zona juguetera de Alicante, los Playmobil también fueron importantes. Claro, así es. Y tú, Javier, eres tan fanático como Arturo. Pues mira, vamos a ver, yo es que, yo recuerdo, yo era un totum revolutum, porque fíjate, claro, los clips, en un momento determinado, como dice Arturo, no era fácil, no era fácil conseguir, porque, claro, esto era como las Barbies y las Nazis. Quiero decir que... A ver qué decís. Cuidado que me... No, pero que había... No, que era carísimo, además. No, si no digo por eso. Que era caro... No hablemos de... Los reyes hacen cosas estupendas y a veces hacen milagros y consiguen los juguetes cuando parece que no, ¿vale? Ya está, lo digo más rápido. Sí, que sí, que sí, ¿no? Eso. Obvio, vamos a ver, sí, vamos a ver. Estás hablando con uno que ha sido secretario real. Estás hablando con uno que ha sido secretario directo del Rey Melchor. O sea, que vamos a ver qué... Vas a actuar ya... Dice que Paje, no, no ha sido Paje, ha sido secretario. No, no, lo más cerca posible. Lo más cerca posible. Bueno, pues a lo que voy. Que era complicado juntar, pero porque había mucha diversidad. Sí, y mucha demanda. Exacto, exacto. Y yo lo que hacía, claro, como no siempre se podía comprar, pues eso, el último grito de los clips, pues yo era mucho, me gustaba, yo jugaba mucho, no sé si Arturo lo hacía o no, a los indios y vaqueros. Y yo tenía, bueno, tenía fuertes, pero claro, una parte los tenía clips y otra parte los tenía, pues de estos de plástico que no valían nada. Entonces lo mezclaba todos y entonces normalmente solían ganar los clips porque eran, bueno, como eran los más aseados, los más, los más, pues los buenos solían ganar. Pero bueno, yo los mezclaba allí con los otros de plástico, de los rojos, los verdes, los azules y eran maravillosos. Y lo que sí recuerdo, lo que sí recuerdo mucho de los clips es que había que montarlos. Es decir, los clips se van de crucero, pues tenías que montar el crucero, el barco, lo otro, le podías cambiar el pelo porque se quedaban calvos. O sea, que el barco también estaba desmontado entonces. Claro. Ah, vale, vale. Era un pre-Ikea, era un pre-Ikea, aunque bueno, aunque está, perdón por la publicidad, pero era una, sí, sí, sí. Sí, pero la publicidad cuando estaba hablando de Playmobil todo el rato, o sea, perdón. Bueno, ya, bueno, pero no, pero la historia esa, que había que montarlo, había que montarlo para poder jugar y entonces, claro, pues no te creas que era fácil. Y luego también le podías cambiar un poco las prendas, ¿sabes? Pues a uno que hacía de guardián del castillo. ¿Por qué? Pues luego le quitabas. Como la pinipón de hoy en día, una cosa así. Vale, más o menos. Tenía también, es que no lo sé, o sea, tenía también lo que es la prenda, era un complemento. O sea, tenías el cuerpo estático, ¿correcto? La cabeza y las piernas, ¿se podían quitar o no? Pregunto. Se podían quitar los pies. No, 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 porque además no tenían rodillas. ¿Te acuerdas, Arturo? No tenían rodillas. Sí, sí, no, no, no doblaban, no. Porque no doblaban, no doblaban. ¿Pero las piernas se podían quitar o no se pueden quitar las piernas? Yo creo que no, porque estaban precisamente engarzadas para que pudiesen sentarse. El pelo sí. Vale, vale. Si el pelo... El pelo sí. Los pies... ¿Los pies también? Sí. ¿Los pies se podían quitar? Sí, sí. Yo tenía uno de la selección española del año 82. Y lo que ha dicho Javi del Fuerte, bueno, mi padre me construyó un fuerte de madera para poder jugar también con los muñequitos. Oye, que ya tenemos a Paloma. Perdona, que voy a saludar a Paloma. Paloma, buenos días, Paloma Gallego. Buenos días. He de decir una cosa. Dime. Me estaba subiendo la tensión. ¿Por qué? He perdido un año de vida mientras estaba aquí a la escucha. ¿Por qué? Cada vez que escuchaba clip. Claro. ¿Qué es click? Son clicks porque es el ruido que hacía, que esto es de primero de infancia, porque era el sonido cuando tú le ponías los complementos, la ropita, luego el pelo, cuando ya fuimos quedando y tal, hacía click. Entonces por eso se llaman clicks. Por favor, he perdido ¿cuántos años? 17 cada vez que había clip. Que no clip, ya decía yo que a mí me sonaba raro. Ah, pues yo pues... A ver, primero de infancia, los clicks. Claro, es que el clip es otra cosa. Claro. Esto es un click, click. De papelería. Exacto. Estos son de juguetería. Exacto. Vale. Ya, a ver si los recupero, los años perdidos. Pues yo pensaba que era lo mismo, fíjate. Pues no, pues no, pues no. Es que hay que tener menos mal que tenemos a Paloma. Claro. Que sabe de todo. De juguetes, de juguetes. Bueno, no habéis nombrado, bueno, además de la cantidad de recreaciones, de situaciones cotidianas de los Playmobil. La nave espacial, que era una de mis favoritas, era divertidísimo la nave espacial. Y ya que habláis de los Reyes Magos, oye, que hay años que están muy ocupados. Yo tengo una frustración porque pedí un año la Casa Victoriana, que era preciosa, me encantaban las casas de muñeca, y no me lo trajeron, pero no pasa nada. Porque los habías saturados. O no te lo merecerías, que las cosas también pasan por eso, eh. Exacto. Igual no habría aprobado todo, y entonces dijeron, pues no te lo llevas. Claro. Pero la nave nodriza, por favor, o la nave espacial, algún oyente que lo haya tenido, que nos lo cuente. Y aquí hacen un Belén cada año, que es solidario. Aquí en Albacete. En Albacete, sí. Dos hermanos con 4.500 figuritas de los Playmobil. Y siguen teniendo guardadas figuritas. Esa casa, esa casa como tiene que ser. Así que 4.500 solo para formar el Belén. Te agradezco el apunte, Paloma, porque es verdad, yo tengo un Belén con clics de Playmobil. Sí, sí, es verdad, sí. Que hay algún oyente que lo ha dicho, Paloma, que nos cuente sus clics de Playmobil y lo que tienen y lo que dejan de tener, lo que no le trajeron los reyes, porque fue malo, en el 609-83-1034. Vamos al lío, ¿os parece? Venga. Ana Antón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ana es responsable de comunicación en Playmobil Ibérica S.A. Llevas 20 años de experiencia en la empresa y te sabes toda la historia del Playmobil. ¿Por qué esto? ¿Cuándo empezó, Ana? Pues esto empezó en el año 64, cumplimos este año 50 años y la verdad es que se creó, pues, como a raíz de la crisis del petróleo, ¿no? Ya había en el 73, había una crisis del petróleo, la empresa que nos comercializaba, pues, se llamaba, el dueño era Jorge Rastater, y entonces ellos fabricaban, pues, productos de plástico un poquito más grandes, llegó la crisis del petróleo, y, claro, había que idear algo para salir airoso de esa crisis. Entonces, el creador Hans Beck, su diseñador, tenía en su mente ya una fantástica idea, que eran unas figuritas de 7,5 centímetros, que son los clips que conocemos ahora, y entonces, a partir de la crisis del petróleo, empezaron con la distribución de los Playmobil en 1974 en Alemania, pero no fue hasta 1976 que llegaron a España bajo el respaldo de un socio comercial. Claro, que hicieron más pequeñitos los juguetes, porque para ahorrar, claro, había petróleo, el plástico, les resultaba mucho más caro. Exactamente. ¿Por qué, Ana, 7,5 centímetros? Pues, pues, está elegido muy, pues, fue unas 7,5 centímetros, porque Hans Beck quería una figura que encajara en la mano del niño, y entonces, 7,5 centímetros era el tamaño ideal para que el niño la cogiera en la mano, y, sobre todo, que se la metiera en el bocillo y se la pudiera llevar a donde quisiera. O sea, que estaba todo cuadrado. Imagino que para que no se la tragara también estaría pensado. Sí, exactamente. También cuando empezaron a desarrollar la figura, que se añadieron complementos a ella con muchos accesorios, que eran muy pequeñitos, por eso se tuvo que subir la recomendada, ¿vale? Por eso no están recomendados para menores de 3 años. Pero luego hubo una gama, ¿no?, de Playmobil para niños pequeñajos. Sí, sí, en los años 90 salió Playmobil 1, 2, 3, que era para niños cubrir el espacio entre 1 o 3 años. Y además, este año, 1, 2, 3, pues, la hemos renovado, ahora se llama Playmobil Junior, y es la única línea que tenemos 100%, con el 90% de material reciclado. Ah, qué chulo. Porque se sigue fabricando esto, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Sí, 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 se sigue fabricando. Y ya te digo, cumplimos 50 años y otros 50 años que veamos cumplir. Ana, ¿por qué hay una escultura de un Playmobil en Denia? Esto recuerdo que hace un montón de años querían hacer un homenaje. Entonces recuerdo que fue a los inicios de estar aquí trabajando en la empresa que nos llamaron, y querían hacer algo conmemorativo. Entonces, pues, desde aquí se les dio la aprobación y nada, y recrearon esa estatua de bronce, que si no recuerdo mal, es de 1,60. Y creo que ahora se ha convertido en un punto muy turístico, donde toda la gente pasa a hacerse la foto. Además, está bastante escondida, porque he podido estar en Denia visitándola, y está ahí en un recovego que te tienes que meter, además callejeando. Y nada, fue algo conmemorativo que quise donar. Pero está rodeado de bares, es un buen sitio, yo es que estuve este año. Había cola para hacerse la foto, ¿eh? Sí, 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 es maravilloso. ¿Y por qué tenían esa forma tan básica? Pues Hans Beck, que fue el creador, él quería que los niños se sintieran identificados con esta figura. Entonces, él pensó cómo un niño y una niña dibujan una persona. Entonces, es muy fácil, dibujan un círculo, dos puntos como ojos y una sonrisa. Y entonces quiso reflejar eso en la figura, sobre todo que irradía la simpatía. ¿Y el primero qué fue? Pues las primeras figuras fueron tres, un obrero, un indio y un caballero. ¿Y luego, a raíz de esas figuras, luego partieron los sets? Exactamente, entonces, a partir de esas figuras que se crearon, se fueron añadiendo poco a poco más accesorios, más complementos, pues al caballero empezaron a incorporarse los castillos, los indios con el fuerte mítico. Y además los castillos los seguimos teniendo. Después la primera mujer apareció en el 76. Después el primer pirata con barriga también fue en el 86. O sea, poco a poco él no se ha ido adaptándonos. ¿Por qué con barriga el pirata? No lo sé, no lo sé. Pero el capitán pirata lo pusieron con barriga y pelirrojo. Y además era el grick favorito de Hans Beck, que era el creador de Plymobil. Que lo hubo también... Perdona, sí, sí. Una duda que no lo hemos comentado al principio, claro, pues estoy aquí pensando. ¿Por qué los clics tienen...? Los clics. Los clics, los clics, los clics, que si no Pablo me va a matar. Los clics... ¿Por qué los clics...? Ya, 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 que ya me voy a escuchar. La primera vez que escucho la teoría esta... Bueno, la teoría no, la verdad de la vida. La verdad de la vida. Que es la verdad de la vida. Correcto, correcto, que es la verdad de la vida. Es una conspiración contra ti. Pero ¿por qué los clics tienen siempre las manos abiertas? Tenían las manos abiertas. Para coger cosas. Para coger cosas, ¿no? En forma de U. En forma de U. Exactamente. En forma de U y entonces todos los accesorios que tenemos de Plymobil, o sea, da igual que juegues con un bombero, con un pirata, todo encaja perfectamente en ese formato de pinza. Vale. Yo recuerdo, Ana, en los 80, la expresión que recuerdo era clics de FAMOVIL. En aquella época, ya la marca estaba sentada a Plymobil. Pero yo recuerdo FAMOVIL. ¿Por qué? Pues es por lo que os he dicho. A ver, en el 76 llegó a España, ¿vale? Sí. Era un producto, somos una empresa alemana, llegó a España y la situación sociopolítica en España pues no era muy alentadora. Entonces, introducir un producto extranjero en España era un poquito difícil. Por eso cogimos un socio comercial, ¿vale? Que en este caso era la empresa de FAMOVIL, hicieron una combinación entre el nombre de FAMOVIL y móvil de Plymobil. Claro. ¿Vale? Entonces, estuvo así un par de añitos con el nombre de FAMOVIL hasta que se distribuyó. Fue bastante conocido, pero es curioso porque hasta el día de hoy todavía hay gente que nos llama diciendo, oye, que quiero los clics de FAMOVIL. O sea, que cuajó bastante porque ya te digo, llevamos, bueno, en España 48 años, pero 50 en general y aún así siguen nombrando FAMOVIL. Oye, para no irnos del click de eso, ¿que los clics eran chicos y las clacs eran chicas? Sí, sí. Lo que pasa es que está más estandarizado click. Lo llamamos click a todo, pero sí que es verdad que los clics eran los chicos y las clics eran las chicas, sí. Vale. Y claro, hemos crecido jugando con los clics y se siguen vendiendo y además también se han ido adaptando a los tiempos. Yo cuando dejé de jugar ya habían cambiado respecto a cuando empecé a jugar ya de chica, de pequeña. Pero ahora también se han convertido en objeto de, bueno, ahora, de hace tiempo, de coleccionismo. Decíamos que se utilizan para, pues, además funciones solidarias, lo que comentábamos con Arturo, también con Arturo los Belenes en Navidad. Pero, ¿hay algún click, algún Playmobil súper famoso? Creo que hay alguno que ha batido récord. ¿Alguno que sea el más buscado, que os hayan dicho, por favor, necesito este Playmobil, por lo que sea, el más raro? A ver, ¿más buscado? Pues mira, lo que ha comentado antes Paloma de la Casa Victoriana. Es la misma que te lo está preguntando ahora, perdona. Es que tiene el pequeño trauma. Sí, sí, pues es un producto que siempre lo han pedido mucho y, de hecho, lo hemos continuado teniendo. O sea, la Casa Victoriana y todos los complementos victorianos siempre tienen bastante fama entre los coleccionistas. Y después, pues, por decirte algo curioso, raro, pues, ¿qué raro? O sea, porque para mí, no sé, te diría un payaso que lanzaron con unas patas súper largas, con unas piernas súper largas, que este día los 7,5 centímetros. Pero creo que ya los coleccionistas, eso sería una buena pregunta para ellos, porque siempre van buscando el click más raro y el más diferente, pero claro, eso es bastante personal. Oye, vosotros que habéis jugado con ellos, ¿tú, Ana, has jugado con los clicks o no? Sí, sí, sí. Sí, vale. Sí, sí, en Casa los Reyes Magos siempre nos traían. Vale, perfecto. Pues entonces, Ana, Arturo, Paloma y Javier, ¿habéis conseguido romper alguno en vuestra vida? Nunca. No se rompían. No, no se rompían. No se rompían. Una deliberada. Que te los dejabas en todas partes, sí, pero romperse. O perder piezas, ¿no? Digo, los pies se soltan, por lo menos que tenía yo, se soltaba el pie, la cabeza también, el pelo, pero romperlos nunca. Nunca jamás, ¿no? No se podía. No, yo tengo una teoría que siempre digo que los clicks no se rompen, se pierden. De hecho, es que continuamos, los que somos padres ahora, continuamos teniendo los clicks de entonces, donde queremos que nuestros hijos continúen jugando con ellos, porque mis hijos han jugado con los clicks que yo tenía cuando era pequeña y además. Eso es maravilloso compartir momentos de tu infancia con ellos ahora. Una pregunta, ¿era un movimiento comercial? Porque claro, una cosa es pedir la casa victoriana, comprarte, mira, me está escribiendo un amigo, Rafa, que dice, el barco pirata, el castillo, la gasolinera, el circo, un tren con raíles, bueno, que era, además había algunos ya de más caché, ¿no? Es decir, has aprobado todo, igual puedes pedirte el barco pirata. Si no, te conformas con estas recreaciones pequeñitas, que eran como a los padres, vas un día tonto, papá, cómprame el carrito con no sé qué o cómprame el futbolista, ¿no? Esto es una cuestión comercial, hacer estas recreaciones pequeñitas, que son más económicas y que te cuesta menos que comprar una gran representación, un gran juguete, o cómo fue esto. Sí, vamos a ver, nuestro catálogo, pues estamos hablando de que al año trabajamos con 300 referencias, entonces tenemos cajas y productos de todos los precios para todos los bolsillos. Tenemos desde el barco pirata grande hasta un barco pirata un poquito más pequeño, pues para poder, yo qué sé, no pedirlo en los Reyes Magos o en Papá Noel. Y luego también tenemos cajas más pequeñitas, de que un día vas y quieres hacer un pequeño detallito, pues es que tenemos una estrategia de diversificación de precios increíble, o sea, que puedes encontrar desde Playmobil por 3 euros hasta por 300, 400, con las cajas más grandes. Me han dicho, Ana, que en Playmobil os leéis todas las cartas que os llegan de los niños. Sí, sí, que nos las leemos. Sí, y con todas sus sugerencias. Sí. Y que incluso alguna vez les hacéis caso. Sí, y esto es un dato muy curioso que pasó hace muchísimos años, lanzamos una línea de construcción y recordamos que recibimos una carta diciendo de un niño, diciendo que vale, que la construcción estaba muy bien, con su grúa, etcétera, etcétera, pero que ¿de dónde iban al baño los obreros? Claro, nos quedamos todos diciendo, ostras, el niño tiene razón, o sea, no hay un aseo portátil de esos típicos. Y entonces, desde entonces, pues dijeron, pues al año siguiente se hizo caso de ello y hoy en día, en nuestro surtido actual, seguimos teniendo el aseo portátil de construcción. Qué bueno. Y los niños, porque has hablado antes de la mujer, que la mujer apareció un poquito más tarde. ¿Y los niños cuándo aparecieron? Porque los niños, los clips eran de 7 centímetros y medio, pequeños, 7,5, claro. ¿Y un niño de cuánto era? Pequeño, claro. El niño aparecieron en 1981 y medían 5,5. Y el bebé apareció en el 84, 3,5 centímetros, toda la escala. Muy bien. Se los tragaba el váter, a mí me pasaba, eran demasiado pequeños. Se te caían, se te caían. Sí, sí, por si podéis mejorar que flote, no hago así. No, claro, porque te los llevabas a todas partes, es verdad. Te los llevabas a todas partes. Yo me bañaba con el vasco. Exactamente, te lo podías meter en la mano, en el bolsillo, como he dicho antes. Sí, sí, así es. Pues Ana, Antón, ha sido un placer conocerte. Muchas gracias por habernos contado toda la historia de los clics de Playmobil. Un abrazo. Hasta luego. Que seguimos ahora, vamos con más gentes. Pero antes un poquito de publicidad. Más de uno en Onda Cero. Buenos días, yo soy Má desde Valencia. Y bueno, tengo ahora casi los 57 años. Y disfrutaba muchísimo con los clics, como bien ha dicho la compañera, clics, por el sonido que hacía el montaje. Con los clics de mi hermano, que a él sí se los daban los reyes magos. Yo disfrutaba un montón. Él tenía el fuerte. A mí me encantaba. El mío preferido es la granja. He tenido hijos, dos varones, y han disfrutado de los clics todo lo que le he podido comprar, porque me encantan. Y ahora los va a disfrutar mi nieto, recién nacido, y están preparados para él. Es que duran toda la vida. Son eternos los clics. Con Arturo, con Paloma, con Javier, y con más gente, que tenemos a Francisco Javier Sagredo. ¿Estáis ahí, verdad, compañeros, de dos maneras? De repente he sentido un vacío. Siéntate acompañado. Sí, no, ya, pero escucha que esto puede pasar a veces. Francisco Javier Sagredo es presidente de Ice Click. Francisco Javier, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que es la Ice Click, es la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, ¿correcto? Efectivamente, sí. Tú eres fan, 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 exagerado. Bueno, fan, nos ha venido fan, pues, como el compañero que hablaba antes, ¿no? Igual tener nietos. Bueno, nos vino ya de rebote, ¿no? Con los hijos, pero bueno, sí, fan, ya una vez que empiezas ya esto es una cabose. Vale, porque tu primer click, ¿cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? Ya fue más durito, yo no he jugado con los clicks, yo estoy jugando con los clicks ahora. ¿Qué me dices? Como padre, como padre, claro. Como padre. Vale, vale. Como padre y como abuelo. O sea, pero ¿hubo un flechazo entre el click y tú o cómo fue aquello? Sí, sí, bueno, el flechazo es lo que he explicado otras veces. Tú coges un click, la manita, le miras, te mira y ya está. Y es un flechazo. Se ha mirado profunda el click, claro. No dejas, exactamente, no dejas de sonreírte, ¿no? Eso es verdad. Es como un error que siempre está ahí. Digo yo, ¿cuántos clicks tienes? ¿Cuántos clicks tengo? Bueno, ahora que no se oye nadie, pues habrá, no sé, muchos, unos 10.000, 15.000 muñecos, una cosa así. ¿Y dónde los tienes? ¿Y dónde los tienes? ¿Cómo los organizas? ¿Cuántas cajas recupan? En la España vacía para repoblar. No, al final sí, al final sí. A ver, es varios tipos de coleccionistas y de acaparadores, como les llamo, ¿no? Yo creo que corresponde al segundo grupo, ¿no? Me gusta hacer formaciones de ejércitos, jugar con temas de la historia, batallitas. O sea, hacer recreaciones es lo que te gusta. Y entonces, pues claro, claro, entonces, aparte de jugar, claro, porque empezamos jugando como todos, pero claro, un castillo con tres muñecos y dos caballos, pues no valía para hacer batallitas. Es muy triste. Entonces, bueno, empiezas a comprar, a acumular, a buscar y descubres, pues, todo este mundo, ¿no? Cuando salieron los romanos, perdona, ya fue la perdición. Claro, bueno. Francisco, Javier, ¿y por qué os decidís asociar? ¿Qué ganáis con ello? Ganamos, pues, en dolores de cabeza, lo primero, ¿no? Yo la verdad que me encontré con la asociación montada en el foro de Playclips, cuando lo descubrimos, ¿no? Era el primer foro de habla hispana que existía, pues, bueno, que había uno en Portugal, que yo contacté con ellos en su día para, bueno, para buscar cosas, ¿no? Hay un foro en español que se llama Playclips y tal. Y ahí yo cuando entré, bueno, pues había un grupo que había constituido una asociación con el sano propósito de tener descuentos y ventajas de la marca Playmobil en cuanto a comprar cajas y tal. Bueno, vano deseo porque no, no sé, no se cumplió nunca, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí empezamos, empezó la asociación, yo lo di, me gustó el tema, me asocié y a partir de ahí, pues, bueno, pues fue evolucionando la asociación como tal, ¿no? Y vosotros como asociación, ¿qué montáis? ¿Montáis exposiciones? Sí, a partir de, bueno, de la primera, el primer montaje que se hizo en el hospital de Gregorio Marañón, teníamos un, el pate, sí, en Madrid, el pate del hospital, era aficionado a Playmobil, era socio de la asociación. Y nos propuso montar ahí un Belén, entonces, pues bueno, propuso nos, yo abro nos, pues, veamos, era para los compañeros de Madrid, principalmente, que es donde estaba el grueso de la afición, ¿no? Y se montó en Belén, a la vez siguiente, ¿por qué nos montamos en Belén y regalamos alguna cosita a los niños? Bueno, tampoco había fondos, no teníamos ninguna pretensión, con lo que se recaudó de lo que aportó buenamente cada uno, pues, se hizo reparto de juguetes, el primer reparto de juguetes en los hospitales, ¿no? En Madrid, completamente, que recorra Marañón. Sí. En la asociación de oncología, que no se lo prepararon en un carpater, porque, bueno, fue muy duro, fue muy duro, la verdad. Ya. Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos creciendo, nos llamaron de Príncipe Pío, donde era el centro como decía Príncipe Pío, montamos una carpa, nos montaron una carpa de zarabosa, en la plaza del Pilar, que parecía que lo íbamos a llenar, se llenó, eran 400 metros de exposición de carpa, se llenó de un montón de escenas de Playmobil, de dióramas que llevamos nosotros, y, bueno, ya a partir de ahí, pues fue un éxito, hemos hablado de cerca de 100.000 personas en plena Semana Santa del Pilar, sí que de verdad que era gratuita la exposición, porque lo participaba en una actividad bancaria. Pero, bueno, ahí nos dimos cuenta de que, bueno, esto es un boom total, ¿no? Un boom no como un boom económico, porque al final es un boom social, ¿no? Sí, sí. Que parecía que había más gente, más gente que le gustaba todo este tema que lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y, bueno. Oye, ¿y cómo hacéis? Perdóname, es una cuestión técnica. Ahora, Francisco Javier, ¿cómo hacéis para montar un diorama? Porque si ponéis varios piezas, ¿cómo las controláis? ¿Cuál es de cada uno? Desconocemos. Parece mentira, pero cada uno, cada clic, tiene personalidad. Sí, no, a ver, sí, a ver, se transformamos, siempre tiene un pelo, una barba, un complemento diferente. Y, bueno, ya cuando fuimos a montar lo del tema del Guinness, que había que montar muchos muñecos de varias personas en un solo diorama, pues, bueno, decidimos marcarlos, ¿no? Estilo a Toy Story, ¿no? Que le marca en el pie, entonces, pues, la mayoría de nuestros clipes tienen nuestra marca en el pie, ¿no? Para que no, para identificarle, principalmente, pero ya te digo que, generalmente, le ponemos por zonas, se mezclan muy poquitos. Y si alguno se mezcla con otra caja, enseguida dice, ¡eh, que yo no soy de aquí! Levanta la manita y va para otra caja. Sí, y, oh, qué lindos. Y conseguís ese récord Guinness, claro. Sí, sí, eso fue otra locura que hicimos en el 2010, ya con la asociación a todo el tren, con disposiciones por todos los sitios, y en una de estas, pues, decimos, ¿y por qué no montamos un Guinness? Por detrás de la carta del menú de un restaurante donde estábamos comiendo después del montaje, pues, fuimos haciendo una pequeña, un pequeño listado de los clips que teníamos, más o menos cada uno. Sí. Para la gente de los que estamos aquí tenemos 25.000, así, a grosso modo. Pues, bueno, lo pedimos. ¿Y cómo se hace eso? ¿Se llama a Guinness y se pide, o cómo es? Sí, se solicita información, ellos te dan la información, pero yo pago, claro. Ajá. Y, bueno, y nos mandaron la FIFA que teníamos que montar. Claro, obviamente todo esto estaba hablado con Barbastro, con la entidad donde hicimos el, donde se consiguió el récord, que es la que patrocinaba, la que ponía en la pasta, en definitiva, porque sin dinero, desgraciadamente, no se puede hacer nada. Además, vosotros, perdón, 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 no, no, perdón, termina, termina, termina. No, y bueno, nos pidieron la cifra, nos solicitaron, pues, 35.000 muñecos, que no se había, como eso no se había hecho nunca, pues 35.000, pues, ah, pues 35.000, son muchos. Bueno, pues, venga, vamos con ello, tía. En total son 10.000 más de los que tenemos aquí, entre 10. Ya. Nos liamos con ello, era, había que montar, de ahora más, no montar clics en el fila. Ya. Porque solamente valían figuras humanoides, que eran los muñecos masculinos y femeninos, los clics y las clas, que les llamamos. Sí. No valían niños, ni esto, ni animales, ni bebés. Entonces, bueno, lo liamos ahí, se montó un guión, digamos, ¿no?, que era escena de batallas o concentraciones de la prehistoria, pues, hasta nuestros tiempos, ¿no?, para abarcar todas las series que tiene Playmobil. Qué chulada. Sí, se montó desde la prehistoria a la batalla de las Tremópilas, una batallita entre romanos y egipcios, bueno, pues, una escena medieval, que era brutal también, vikingos, las cruzadas, piratas, una entrada de los tercios de Flandes en una ciudad belga conquistada, Little Vihon, las luchas entre norte y sur, americanas, para abarcar todo las series. Cosas épicas. Cosas épicas. Claro, cosas épicas y que tuviesen capacidad de colocar muchos clics, ¿no? Claro. Había un concierto, había un internado, había un colegio inmenso, una estación de tren, una manifestación, un concierto de rock, un concierto motero, en fin, un edificio en construcción con un montón de coches con sus efectivos clics adentro para que contasen, claro. En fin, la cola del paro, una oficina de empleo. O sea, todo lo que fuera de multitudinario, ¿no? La cola del paro. Un circo con tres pistas, una base de los cascos azules, una expedición de los cascos azules que no existían, muñecos medievales, o sea, militares se hicieron para la ocasión. En fin, que fue una bendita locura y montamos, y el estadio del Guinness, por supuesto, el estadio Clique, que montamos ahí la final, coincidió con la final de España-Holanda, y ahí estaba Manuel del Bombo, había varios Manuel del Bombo, estaba Iker Casillas con Sara Carbonero dándose el famoso beso después de la final, el de Holanda dándose cabezazos contra el poste, en fin, y 17.000 espectadores, claro. Oye, Fran, como acabas de mencionar esa final, y me acuerdo de Robben, que era calvo, y de Iniesta, que era calvo, una pregunta sobre calvos, ¿no hay Playmobil calvo? Ahora hay Playmobil calvos con un poquito de pelo, se da en un cierto aire al recio, a la serie. Al recio, al recio, vale. Para ir con el mejor precio. Cuando no había calvos como tal, pues bueno, pues se le quita el pelo, se le hace un poquito con masilla, se le hace la forma de la cabeza y ya está, se tinta ahí fuera. Vale, vale. Todo es posible. Para masilla o plastilina, ¿no? También se puede poner un poquito de plastilina. Sí, la plastilina, bueno, al final, pues bueno, sí, lo más socorrido es la plastilina, pero bueno, al final, pues... O sea, ya lo fabricáis para que se quede así. Sí, masilla, generalmente, masilla de los componentes para que se quede endurecido, claro. Y una pregunta, todos los que acumuláis miles y miles de Playmobil, ¿tenéis un clic personalizado que reproduzca vuestra imagen? Bien, porque yo los he visto personalizados, tú lo tendrás, lo tenéis todos, ¿no? Uno que os diréis al espejo. Claro, claro, es lo que llamamos avatar, para movernos en los foros, pues lo llamamos avatar, ¿no? Sale mucho antes que la película. ¿Y cómo es el tuyo? Bueno, el mío es el Príncipe Valiente. Ay, qué bien. El segundo, porque primero me lo secuestraron, el mío y el de mi mujer no lo secuestraron en una exposición en Piri Pepio y nunca más, nunca más. Pero me hablas de un clic que es el que tú querrías ser, pero si tú te tuvieras que hacer a ti mismo, ¿cómo te harías? Posiblemente Príncipe Valiente. No, que eso no vale, de verdad, no cabe. Pero bueno, ¿y eso? Claro, porque tiene un melenón. No sé, bueno, son los cómics que también lees de joven, de idea de mayor, la verdad que es una serie de cómics con una calidad de dibujos impresionante. ¿Y te gusta? Abarca la temática que a mí me apasiona, que es después todo lo que no huele a pólvora, o sea, la pólvora para abajo. Sí. Sí, bueno, la serie de la época medieval, la formación de la evolución de la época romana a la época medieval a través de Piri Pepio Valiente, los caballeros de rey Arturo, de los caballeros de onda, toda esa épica que está narrada a través de los cómics del Piri Pepio Valiente. Así que bueno, en su momento yo voy a hacer el clic este que no está nunca, no hay ninguno hecho, ¿no? Mi mujer por ejemplo, por supuesto, es Saleta, la reina de las Islas Místicas, la mujer del Piri Pepio Valiente, ¿no? ¿Pero te pareces al principio o no te pareces al principio valiente? Sí, un poco loco estoy. Vale, vale. Por la mañana, cuando te levantas. Altruistas somos y bueno, y al final pues bueno. Y valientes al fin y al cabo, para hacer lo que hacéis. Y valientes, sí, bueno, es que se hayan un poco locos, pero bueno. Pues Francisco Javier, que te aseguro que te llaman Paco, ¿no? A lo mejor o algo así. No, no, Javier directamente, Javier, sí, sí. Y entonces el clic que se llama Javito, ¿cómo le llamas el confianza? Tu avatar. El clic, se llama Val, Val, el clic valiente. Tío, claro, claro. Bueno, lo que pasa es que luego tenemos nuestro nombre, el clic no necesariamente tiene que ser el nombre del foro, yo por ejemplo en el foro soy Burgóvil. Ah, vale. La dos con B de Burgos, ¿no? Yo soy de Burgos, pues Burgó y Vil, pues de Playmobil, Burgos, pues bueno, la combinación esa, ¿no? Otros se llaman Guzak, no sé qué, otros NPC, CMV, no puedo con mi vida, me sale ahora, que es una chica además de Valencia, de la zona de Valencia. No puedo con mi vida. Es decir, pues el avatar del nombre impronunciable, ¿no? Bueno, pues Javier, entonces, lo dejamos en Javier, Javier Sagredo. Gracias, presidente de AESCLIC en España. Bueno, estamos en Valencia, tengo que comentar que hay una exposición en Valencia magnífica. Dime, dime, cuenta. No porque haya participado yo, sino porque lleva ya tres años consecutivos en el Museo Militar de Valencia, es una exposición gratuita, que aparte del Museo Militar, pues vais a ver ahí un montón de biogramas, claro, hechos, con hechos históricos que ha protagonizado nuestra llamada, ¿no? Pues apuntada queda la exposición. Que han estado ahí en España, ¿no? Y bueno, y se destaca sobre todo a voz de todos los compañeros que se dedican a montar las urnas en los hospitales, en los diferentes hospitales de Madrid, de Madrid, Valencia, Galicia, Canarias, Barcelona, Burgos, que bueno, tenemos ahí una urna en cada hospital que nos, que tenemos acuerdo y bueno, se van cambiando los dióramas y se hace una entrega de regalos a final de, en Navidad, generalmente, ¿no? Con lo que se recauda en las diferentes exposiciones, y bueno, en las urnas de los hospitales y a diferentes organizaciones de niños desfavorecidos o que tienen dificultades para hacer a los juguetes, y que repartimos, pues, del orden de 10.000 euros este año pasado, ¿no? Genial. En pequeñita como la nuestra, pues, bueno, es bastante interesante. Y destaca sobre todo eso la labor al turista de todos los compañeros que cada, en Soria también tenemos otra urna. Sí, en Numancia habéis hecho cosas que os he visto. En Numancia ahora mismo está la batalla de Sama, y está también en permanente, que lo montaron en Tierra Quemada, con, después de montar nosotros en el diorama, se quedó allí permanente la toma de Numancia, ¿no? La verdad que es muy interesante de ver, sobre todo hacemos cosas, pues, con fines educativos, ¿no? Genial. Para divulgar un poquito el conocimiento, la historia, pues, hechos que han ocurrido, o que están ocurriendo ahora, siempre desde el respeto, claro. Perfecto. Javier Zagredo, un abrazo grande, un beso. Feliz final de verano. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego, gracias. Me tengo que buscar a alguien de todo todo y a ver si lo consigo. Espera. Más de uno. Buenos días, tema clip. Pues yo les voy a contar un chiste. Entra un clip en un bar que le dice, ponme un caso, dice, naranja o limón, y dice, es igual, es para tirármelo por la cabeza. Madre mía, madre mía, qué horror. Que Arturo está por ahí, Paloma también, está también Javier, y ahora nos vamos con José Ramón Martínez. Buenos días, José Ramón. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que eres dueño y fundador de Todo Toy, que es una ciudad especializada en todo esto de los Playmobil. Que vamos, que no hay un Playmobil en algún lugar del mundo, pero sí está en Todo Toy. Ahí intentamos. Vale. Entonces, Playmobils descatalogados están en Todo Toy. Playmobils, ¿tú has visto algún Playmobil roto o no? Imposible, ¿no? No, nosotros no, nosotros lo reparamos. Ah, lo reparáis. Bueno, por eso, y cuando reparáis, ¿por qué reparáis? Porque se ha roto. Hombre, al final con el uso, o con el mal uso del muñeco, pues sí que se puede romper mejor la muñeca, la mano, se pone la mano o el pie, o algún accidente que han tenido, ¿no? Y si es una figura que le tienes mucha estima, pues al final le tienes que dar otra vez la, que hay que volver a la vida, ¿no? Que es un poco el fin nuestro, que es lo que nos gusta. Vale. He visto una cosa, una pieza que vosotros tenéis, que es, ¿cómo se llama? Tiene una forma de uña de martillo. ¿Es posible? Sí, sí, correcto. Esa pieza es una pieza muy demandada, me imagino, porque ¿para qué sirve? Sí, esta es una pieza que fabricamos y diseñamos y registramos en la oficina de Patentes y Marcas de Madrid para desmontar lo que son los muñecos de Playmobil, ¿vale? Entonces, nos viene bien para eso, cuando la figura se ha roto o se ha estropeado, lo que nos interesa es volver a darles esa vida, ¿no? O sea, no vamos a tener que tirar nunca, que tenemos que tirar juguetes a la basura si lo tenemos que intentar reciclarlos, ¿no? O recuperarlos. Y ese es el alfín que lleva la herramienta, ¿no? Volver a darle la vida a lo que es el muñeco. O incluso crear muñecos diferentes, ¿no? Sí, también se puede. Hay gente que la utiliza directamente para personalizar, ¿no? Para personalizar, como antes han comentado, para hacer dioramas y buscar esas figuras o poder hacerlo, ¿no? También es cierto, y aprovecho de hablar con Playmobil, que ha sacado una serie, una colección que son figuras, para que ellos mismos, tú mismo, la personalices, ¿no? Tú la puedes montar, desmontar y crear, ahí creo que es lo que están buscando la creatividad del muñeco, ¿no? Y de la persona para poder jugar y disfrutar. Y una curiosidad, bueno, es que había antes en Madrid por el centro un hospital de juguetes, de juguetes en general, además de clics, que es verdad que se estropeaba un poco, pero por el uso. ¿Habéis recibido alguno especialmente antiguo llamativo? Claro, estamos hablando de piezas de hace ya mucho tiempo, igual de algunas que ya ni se fabrican. Yo ahora estoy pensando en la nave espacial, que yo la tuve, pero ya no... ¿Osesionada con la nave espacial? Tengo una... Es que era una chulada. Porque te abdujo. ¿Dónde está tu nave espacial, Paloma? ¿Qué han hecho con la nave? Pues la donó mi abuela. Oh, de verdad. Pero tenía una escalerilla. Bueno, es que era fantástica. Ya no sé si se sigue haciendo. Entiendo, entonces, ¿os ha llegado alguna pieza que ya sabéis que no se hace, que os ha gustado especialmente, que a ti has dicho, madre mía, esto hacía años, años que no la veía y habéis podido repararla? No, hasta ese punto no. Hasta ese punto no tenemos. Principalmente lo que intentamos es, en algún evento que hacemos, intentamos... Aquí sí que nos ha venido gente pidiéndonos eso ese, de que se le había roto el muñeco y quería repararlo. Principalmente, digamos, que serían las personitas o los muñecos del click lo que reparamos y luego nos centramos. Porque al final lo que es el tema de naves, castillos, ocupan tanto espacio, necesitaríamos naves de miles y miles de metros para poder atenderlos y, lamentablemente, desde nuestra creación, que es muy jovencita, que tenemos solo dos años de nacimiento, no nos podemos permitir de momento. Y tenéis una sección de descatalogado, pero ¿allí se puede conseguir? Bueno, concretamente la nave no la tenemos, pero lo que sí que tenemos en descatalogados suelen ser cajas y figuras que buscan los coleccionistas. Vale, pero que no están nada más que en tu tienda. Bueno, sí, también lo puedes encontrar en otras páginas. Vale, vale. Pero vosotros tenéis cosas raras, entonces. Sí, efectivamente, correcto. ¿Y cuál es el que piden más? Pues mira, nosotros te podría decir que una de las figuritas más demandadas que tenemos es el príncipe de Beckelart, ¿vale? El príncipe de Beckelart, pues no deja de ser de una figura que salió de promocional, de las galletas estas del príncipe. ¿Una galletas? Sí, sí. Efectivamente. Y aprovecho para deciros que si queréis saber la historia de la figurita, en la propia página de Todo Toy, escribimos en el blog una noticia de esta figura. Porque, aunque no lo creáis, hay tres versiones distintas de esta figura, ¿vale? En la cual podéis ver cuándo salió la primera, la segunda y la última que fue, creo que fue en el 2017. Y tenéis una sección que se llama Chuladas. Sí, ahí lo que es la Chuladas es principalmente la sección que hemos creado para esas figuras que recuperamos, ¿no? Esas figuras que encontramos, que las damos a otra vida y que intentamos crear algún personaje hecho, o sea, de piezas de esta opuesta que tenemos en el almacén. Como, por ejemplo, estoy viendo aquí una figura de Picasso. Sí, la figura de Picasso, concretamente, que nos sale de alguna pieza que salía de Playmobil, la que hemos intentado meter otras referencias para poder hacerlo. Pues, José Ramón, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado en Todo Toy. Sí, ahí se pueden ver historias de los Playmobil y de los clics y de los clacks y todo lo que quieran. Gracias, un beso grande, José Ramón. Muchas gracias. Feliz día, hasta luego. Arturo, a las 3 de 8, compañero. Ahí vamos a jugar. Paloma, a seguir trabajando. Un beso. Ruiz, hoy te dejamos libre. Libertad. Libertad absoluta. Venga, un beso. Vengo los clics. Nos vamos al boleto, cuidado. Vengo los clics. Arror. ¿Qué tal? Sí. ¡Gracias!